Las copiesas lluvias que padece Beijing han dejado 11 muertos y 27 desaparecidos. Son ya cuatro días de precipitaciones sin apenas pausa que han alterado el pulso de varios distritos del oeste de la capital y empujado al presidente Xi Jinping a ordenar una briosa operación para salvar a los afectados por inundaciones y deslizamientos y minimizar el número de víctimas. El ejército ha tenido que lanzar desde helicópteros mantas, comida y abrigos a los cientos de pasajeros que habían quedado atrapados durante horas en trenes que iban en dirección al centro. La media de lluvia acumulada desde que el tifón Doxuri llegase a la ciudad alcanza los 258 milímetros, aunque en algunas zonas ha superado los 400. Las cifras carecen de precedentes desde que los registros empezaron a tomarse en 1951 y superan incluso a las de las fatales inundaciones de 2012 que causaron 79 muertos. El mayor castigo esta vez, al igual que 10 años atrás, se lo ha llevado Mentogo, un distrito al sureste de la capital. De ahí son las imágenes de las calles convertidas en ríos donde los vehículos son arrastrados por la corriente. En grandes zonas de Mentogo no había esta mañana electricidad ni era posible comunicarse por el móvil. Las autoridades han activado la alerta roja en buena parte de la capital y han advertido el riesgo de deslizamientos y corrimientos de lodo. Los pronósticos aseguran que las lluvias se empezarán a remitir al fin a partir de mañana.